El múltiple accidente ocurrió en el sector de la abadía en Envigado. Allí la conductora de esta camioneta perdió el control del vehículo y arrolló siete carros y a un motociclista que falleció en un centro asistencial tras sufrir graves lesiones. Hacemos la atención del joven motociclista que, repito, resulta con algunas lesiones de gravedad y luego hacemos el acompañamiento para tranquilizar a la dama y luego transportarla a la Secretaría de Movilidad. Las autoridades que atendieron el caso tratan de precisar si la conductora que ocasionó el incidente estaba bajo los efectos de alguna droga o sufre de alguna enfermedad mental, porque luego de impactar los vehículos y chocar su carro contra un árbol, se desnudó e intentó escapar del lugar. Al momentico llegó gente por acá, dijeron que se había volado, que se había quitado la ropa y había salido corriendo por la calle. Más de una hora estuvo cerrada la vía en el sector de la abadía, mientras los vehículos involucrados en el accidente eran removidos. La situación de la señora es más de salud que un tema de consumo de alguna bebida o alguna sustancia. De otro lado, en la avenida Las Vegas, a la altura de la unidad deportiva de Envigado, los organismos de atención de emergencia también atendieron el caso de un motociclista que resultó lesionado luego de ser arrollado, al parecer, por un furgón.